¡Hola! ¡Hola a todos! Aquí, una vez más, aquí está el Opshow28 a la Prata y aquí estamos en otro nuevo episodio de WDW, SmackDown vs Raw 2009. Bueno chicos, en el episodio pasado hemos terminado el pay-per-view de No Way Out, en donde descubrimos que el famoso The Man, donde estaba representado New Skull, que es Antino y Finlay, llega a ser... ¡Bogeyman! Sí, Bogeyman, no... Sí, la verdad es que es bastante sorprendente, ¿no? Que sea de Bogeyman y no sea otro. Mira, podría haber sido incluso el Kane o cualquier cosa menos Bogeyman, pero bueno, Bogeyman es así como un medio chamán, ¿no? Pues, venga, vamos a darle ahí la pega de que puede ser hasta probable. Bueno, vamos a empezar porque hace tiempo que no grabo todas las guías que estamos actualmente, es decir, ni GTA ni este juego, hace un pelín de tiempo que no he grabado y tiene una explicación. Tiene una explicación. Estamos ahora día 19 de octubre, os explicaré ya después esto, porque no he podido grabar vídeos durante un tiempo. Primero vamos a ver qué dicen estos paletos. Muy bien, pues vamos a hacer una lucha en desventaja. Y otra vez el super teléfono. En WrestleMania, estoy veniendo a ayudarte a ti. Es todo parte de mi plan. Hace dos episodios tuvimos la risa de Kane. Ahora tenemos la risa de este hombre. Che, me mola. Me mola un huevo porque esto parece que, más que Undertaker, parece que es el propio teléfono de Santino, ¿no? Porque todo el mundo se ríe. A la hostia. Bueno, vamos a empezar el combate. Y bueno, voy comentando de por qué no he podido grabar vídeos durante un tiempo. Bueno, una porque no me apeteció, que es el gran motivo, pero hubo una época, en el plazo del canal, que si no lo pudisteis haber notado, que hubo una semana en la que no he podido, en la que no se ha subido ningún vídeo. Y muchos me preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué, Duff? ¿Cómo no he podido subir vídeos? Si ya son vídeos que ya había grabado con anterioridad y por qué no los he podido subir. Muy bien. Se me jodió el ordenador. Se me jodió. No podía encender, no encendía. Se fue al carajo. Y tenía miedo. Tenía mucho miedo porque, aparte de que tenía episodios de GTA y de este juego ya grabados, estaba en el disco duro del ordenador y, obviamente, no podía subirlos. Y ese es el problema. A ver, espera, ¿qué va a hacer este hombre? ¡Mima! ¡Lo está poseyendo! ¡Uy! ¡Uf! ¡Mima! ¡Mira, mime! ¡Madre mía, eh! Esto ya sí que está mal... Sí, venga, el B... Eso sí que sería una hostia. Molaría mucho en la vida real, pero un montón, de que eso se pudiera hacer. Es acojonante, ¿no? En serio, esto solo se puede hacer en este puto juego porque en la vida real... Como que si Santino se convierta en verde, ese tipo... Más que de gimmick de zombie, molaría que hiciera el gimmick de Hulk. Y bueno, lo que os iba comentando, ¿no? Sí, no he podido subir vídeos estos días porque el ordenador se me... Sí, se me fastidió. Hasta ahí todos llegan. Muy bien. ¿Y cuál fue el problema? Bueno, el problema ha sido la fuente de alimentación, que no ha sido un problema... Grave. Ha sido lo menos grave que ha podido ocurrir. Y por fortuna, así fue. Solo me valió 20 euros. Suerte que no afectó a la placa base ni nada más. Por fortuna. Y por suerte estoy aquí. Voy a seguir grabando porque si el ordenador lo hubiera pasado... Si lo hubiera afectado a la placa base... No estaría ahora mismo bastante contento. La verdad. Estaría... Pues... Seguramente haciendo un vídeo de... No puedo subir vídeos. Se cancela el 2K16. Y un montón de historias. Pero bueno, por fortuna. Por fortuna no le ha pasado nada. Y el que sí, el tío no le sigue apirolado, es el pobre Santino. El Santino está... Uff... Zombie perdido. Esos ojos, tío. Esos ojos... Madre mía. Esos ojos de Undertaker... Enamoran a una mujer... Aunque la mujer no esté en cuerpo presente. Os lo aseguro. Es decir... Michelle McCool, cuando se enamoró de Undertaker... Tuvo que ponerle esos ojos... Pero ella estaba en el puñetero vestuario... Haciéndose una ducha... Y dijo... Y se miró en la frente... Miró... Se imaginó... Esa mirada de Undertaker... Y dijo... Madre mía, este es mi hombre. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué me da! Pues algo así. Madre mía... El cachondeo de este puto juego son... Las putas caras que ponen a veces, tío. Es que... Son esos gráficos... Nueva generación de esa época... Madre mía... Madre mía... ¡Bienvenido a Friday Night Smackdown! Undertaker recruyó a un miembro de New School... Y ese hombre tiene un juego hoy en día. Taker no recruyó a ti, adulto. Él robó a la madre del chico. No necesita un enemigo hoy en día. Él necesita un exorcismo. ¡No, no, no! Sí, estos gráficos son la polla. Lo digo yo ya. Eh... Sí, seguramente... Ese fuera uno de los motivos por los cuales... Hubo tantos bugs en esta generación. ¡Eso es un poco loco! Pero un match... Es un match. ¡Santino parece que ni respira! Es una putinetera estatua. Es la hostia. El resultado de Santino en el match de esta noche está en tus manos. Puede que debas dejar que gane el Rey Misterio por humillar aún más a New School. Vale. Quedan solo nueve días para WrestleMania. Requisito. Si Misterio gana por pin... Eh... Bueno, nos burla Undertaker. Recarga Impulso más rápido. Tío, no lo he visto de todo. No lo he podido ver. Maldita sea. Bueno. Ya veremos. Y a ver la entrada, hostia. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque la entrada no es como la típica de Taker que está con los... A mí mismo, qué guapo, tío. Es que a mí me mata el pobre Santino, chaval. Madre mía. Mueve el culo. Menudo peleo. Sí, sí, se ha quedado en el sitio. Ahora no sé, no sé... Lo que hay que hacer. A ver, veamos... Cómo es el tema. Yo controlo el Taker. Hacer magia. No hace magia este. Hago magia, hago magia. Pero no, no le pasa nada, carajo. Ya me dirás que de magia tiene esto. Y el Rey Mistero lo único que está haciendo es... Muy bien. Ya me dirás que magia hace... Mira, ya... 6-1-9. Venga, sigue haciendo más que con el 6-1-9. Sigue. Esto... Esto... Esto qué sentido tiene. No lo sé. No, no lo sé. Lo importante es que Mistero hiciera el ping y pista. Venga, a la basura. Menudo inútil. ¡Guasuntino resucitado! Madre de Dios. Y el Bogeyman diciéndole tranquilo que no te imagino ción. Si, ves, era visto. Ponle rojo. Ya verás que gracia hace. Me dejó de piedra, eh. ¿Qué caras? Dios mío, chaval. Parece el de Darwin y las ardillas. Pero que va a perder, Dios mío. En serio, eh. Ahora voy a ponerme en situación. Vale. Desbloqueamos el zombie santino. Voy a ponerme en situación. Voy a ponerme en planteamiento. Y... ¿Vosotros pensáis que Undertaker hubiera perdido la racha contra Bogeyman? ¿O en serio os lo creéis? En serio. Yo es que soy... Yo la verdad es que a veces soy una persona muy... Susceptible a no creerme todo lo que me pongan, eh. La verdad. O sea, al contrario, soy un tío muy desconfiado. Y lo que menos puedo confiar es en que Bogeyman pudiera alguna vez en su puñetera vida quitarle la racha a Taker. Es que... Ay, Dios. Bueno, ahora creo que queda el paquete de Finlay. Sí. Creo que sí. ¿Ves? Era visto. Vale. Otro combate que dura dos minutos. Bueno, me parece que en este episodio vamos a acabar el ruto WrestleMania de Undertaker que ha sido puro y puro squash. Porque ya en este episodio he hecho dos combates y han sido dos squashes como... Como dos melones. Es decir... Pff. Y este va a ser el tercero, eh. Y que no se estreñe que... Bueno, el main event puede que me dure más. Depende de la modalidad del combate. Pero ya veréis. Ahora... Ahora me ha chocado un poquito Finlay y ya veréis como... Y eso que lo tengo en difícil. Es decir... Va, tampoco... Ya cuando pillas y controlas bien este modo de dificultad... Pues... Este juego no es complicado. Para mí, juegos de W que son un reto de verdad. Para mí, personalmente... Son ya anteriores a este título. Es decir... Probablemente ya en 2008 sí que tengo un reto bastante más serio. O sea, un reto más serio. Desbloquear varias cositas y tal. No el modo carrera en sí, la verdad. Pero ya hay cosas como las leyendas de WrestleMania que para mí es un reto más complicado. Y en el 2007 también puede que sea mucho más complicado que este título. Y... Pero sí, aquí ya la dificultad... Ya es ligeramente más... Asequi. Aunque bueno, ya he leído ahora reciente que... Ya no queda nada para el 2K16 de... Que veremos ya en el canal. El día 30... Me comentaron... Leí de que... El nivel de dificultad iba a ser mucho más fácil... Que en títulos anteriores. Así que... Tengámosle el beneficio de la duda. Ya veremos si es más o menos difícil. Lo que sí es cierto es que el... Modo de juego, es decir... La jugabilidad es... Muy diferente... A la que tengo yo esperado. Así que... Antes de hacer el... Las grabaciones... Antes de eso... Haré... Eh... Hostia... Haré... Un par de combates para probar el modo nuevo... Modo de juego... Y ya después... Sí... Empezaré a hacer el... Modo que será el showcase de Stone Cold Steve Austin... Que parece que va a ser de toda su carrera... Porque si no lo entendería como... Solo... Es solo un showcase... Y después hay uno en DLC solamente... Es decir... Tienen que ser dos showcase... El showcase de Stone Cold... Sea como... El... 30 years of WrestleMania... Es decir... Un anime... 50 combates de Austin... Tienen que ser algo así... Porque si no entonces... Em... Pues no sé... Cadaría un poquito... Sos... Pero bueno... Undertaker... Hay que hacer otro squash... Que gana otro combate... De coña... Y bueno... Este a lo mejor va a caer igual que Sentino... Esto otro... Seguro que es otro pelele que va a poseer o algo... No, no... Bueno... Ya viene Boogeyman... Y con su palo de... De azafrán pimienta... Pues mira... Deja de piedra a Undertaker... Es decir... ¡Wow! Increíble... I'm the Boogeyman... And I got you... Undertaker... Jajajajaja... ¿The Boogeyman... Really just destroyed the Undertaker... Right before our eyes? Pero tú... Dead man, Michael Cole... Pero quién se espera... Que va a destruir al Taker, tío... Que es el no muerto... Mira, ya le quito el palo de poder... Pero vosotros lo creéis... Visteis ya lo que ha hecho Undertaker... Undertaker no lo toca ni Dios... Salvo... ¡BRACK! ¡LESS! No... No, no... Bueno... Voy a quedarme ahí... Voy a quedarme ahí... Porque si no entonces... Me matáis... Aunque ojo... Lesnar... Creáis o no... El a la bestia más creíble... Excepto Kane... Probablemente... Que se haya enfrentado... El propio Undertaker... Pa' mí... A ver... Yo para... Personalmente... El que tenía que haberle quitado la racha en su... Momento... Era Kane... O haberse quedado con el 20-0... Y haberse retirado... Para mí... A ver... Yo lo que está ahora haciendo... Taker a mayores... Lo está haciendo muy a mayores... ...to welcome you... To the crown jewel... Of the WWE... I haven't been this excited... About a main event in years Michael... Undertaker... Versus The Boogie Man... Two phenom buddy heads... And Undertaker's undefeated streak... Is in jeopardy... Making things even more dramatic... We've discovered... It will be a Hell in a Cell match... Something The Undertaker... Is very familiar with... Let's take a look... At how this match came about... New school... Formed out of... Fallen foes of The Undertaker... With a mysterious leader... Pulling strings... They got possession... Of the mystical urn... Which both weakened the phenom... And put his brother Kane... Under their control... Undertaker revived Kane... And the Brothers of Destruction... Reunited... But the Boogey Man... Revealed himself... And sacrificed... The Big Red Monster... Undertaker responded... By possessing a new school member... In making him take on his former teammate... The man tried to destroy Undertaker... The same way he did Kane... But failed... He'll get another shot tonight... In Hell in a Cell... The Undertaker... Has never been defeated... At WrestleMania... We'll be able to say the same thing... After tonight... ¿Os habéis fijado de que... Lo de Kane... No lo habían puesto? Yo me acabo de quedar a cuadros... De que no sabía de que Kane... Había... Eso... Que no sabía de que... No aparecido... Que es lo que me ha llamado la atención... Ahora hablan de que... Boogie Man sacrificó a Kane... Y eso fue el... Y lo de Santino fue el contraataque de esto... Kane no... No lo vi... No me fijé yo... No me fijé en lo de Kane... Bueno... Vayamos a lo nuestro... Undertaker... You can't beat the man... He will take your streak... He will take your soul... You can't beat the Boogie Man Undertaker... He's coming to get you... He's coming to get you... No quiero ni aguantar la risa... Porque le voy a dar una paliza... Aparte es un Hell in a Cell... Así que va a ser mucho más divertido... Y eso va a ser lo guay... Aparte este modo de Hell in a Cell... Que es muy cachondo mental... Ya lo veis... He's coming to get you... The following contest... Is a Hell in the Cell... On the way to the ring... Buah... Es que esta entrada es la puta... Hostia tío... Ahora se da el relojazo en la cabeza... El reloj que no se mueve... Las agujas no se mueven... La aguja de los segundos no... No funciona... Es un reloj parado... Pero bueno... Vamos a decirle que Boogie Man no tiene dinero para comprar pilas... Así que... Vamos a dejarlo ahí... De acuerdo... Y el palo que... Bueno si... El palo lo pegó... Lo pegó con cinta de carrocero... Y... Y... Bueno... Para eso si tiene dinero... Para comprar la cinta del carrocero... Si tuvo dinero... Para ponerle... Reloj a las... Pilas al reloj... No lo tuvo... Muy bien... Vamos a empezar el combate... Que va a ser el... Combate definitivo del Road to WrestleMania... Así que empecemos... Esto va a ser... Ya os digo... Muy divertido... Porque... Aparte... No... Aquí no hay objetos... No hay objetos en este Helling a Cell... El problema de esta Helling a Cell... Es que es extremadamente pequeña... Eso es el... Gran... Digamos... Problema... De este... De este modo... De este Helling a Cell... Que es... Nada... Es un pequeño pasillo... En el que... Tienes que luchar... Pues... Como si fuera... Una pequeña baldosa... Pero... De pronto vamos a hacer cosas buenas... Ahora... Bueno... O soy yo... Me ha hecho más contraataques... El Boogeyman... Que... En todo el Road to WrestleMania... Ahí va... Ahí estamos... Muy bien, chavalote... D, D, D... Bueno... Vamos a hacer ahora lo... Lo divertido... Va... Vamos a romper la... La... Puerta... Vamos a hacer lo divertido... Que esto es lo que toda la gente quiere ver... Es esta puñetera mierda... Lo que todos los chavales han hecho en este puto juego... Honestamente... Lo que cualquier persona hubiera hecho en un Helling a Cell... Muy bien... Vámonos a trepar... Y... Ven para acá, amigo mío... Porque vas a chupar... Ahí va... ¡Wow! Bueno... Sí... Le he dado a medias... Le he dado a medias... Y ahí va... Choxlan... Creo que no le va a... No llega, no... No... No llega, no... Oh, sí... No, no llega... Porque se ha torcido... Muy bien... Ahora sí... ¡Hasta luego, amigo! ¿Qué dices? ¿Pero qué me está contando, amigo mío? Pero... Si estamos en la... ¡Ah! No me jodas... No me jodas... Por encima... Espera que va a romper la puerta este hombre... Ah... Bueno... No me deja ya... No me deja ni atacarle más... Ahí va... Y... Ahora sí... Contraataque reverso al de Boogeyman... Pero... Vente pa' acá porque... La vas a chupar... Sí... Mira, mira, mira que educado... Pues adiós... Ahora sí... A tomar por saco... Ahí va... Y tombstone... Adiós... Se acabó el combate del Boogeyman... Adiósito... Aunque bueno... Podía haber también tirado... Desde la jaula... Y podía haber hecho... Novecientas millones de cosas... Pero bueno... Esto se termina aquí... Así que Undertaker aquí ganaría... Buf... A saber qué racha sería... Creo que... Eh... Dieciséis... O... Pues sí... Por ahí... Por ahí... Por ahí... Por ahí... Peñita... Tata... 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 Ah... 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 Creo que sí... Creo que sería el... Quince o dieciséis... En WrestleMania 24... Sí... Por ahí... Y bueno... Ah... Lo llevará a la tumba... Ya le meten... Ya se lo preparan, ¿no? Ya... Y ahí está... Chocslam... Y a descansar en paz... Oh my god... The Undertaker... Put the boogie man... Inside that casket... If you face the devil... You've got to be prepared... For the consequences... Of losing, Michael... Yes, but I can't believe this... A- A- Y desapareció de golpe y porrazo. Descansa en paz Boogeyman, no se te verá el pelo nunca más. Y cómprate las pilas, compra las pilas señor, compra las puñeteras pilas. Bueno chicos pues, otro Route Razzlemania que terminamos. Muy bien, pues nada, en el siguiente ya vamos a ver quien hago. Ya hemos hecho estos dos, así que el siguiente me da, 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 que va a ser... Bueno venga, vamos a seguir en SmackDown y vamos a hacer el Misterio y Batista. De acuerdo, vamos a hacer aquí el de Rey Misterio y Batista que va a ser un dual en el que sí, puede ser doble jugador o individual. Pero bueno, aquí lo voy a hacer individualmente obviamente. Que viene siendo exactamente lo mismo, solo que cuando son los combates acting uno controla uno y el otro al otro. Pero es una estupidez, pero bueno. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente episodio de WWE SmackDown vs Raw 2009. Y recordar, darle like, comentar y suscribirse a mi canal para ver más de acerca de este juego. Y recordar que dentro de nada, es decir, ya en escasa semana, la semana que viene, a finales de la semana que viene, ya viene el juego deseado, ¿no? Ya viene el 2K16 y seguro que disfrutaremos de él como enanos cabrones. Así que ya sabéis chicos, nos vemos, cuidaos en la próxima, cuidaos, cuidaos muchísimo, nos vemos en la próxima, ahora se les he dicho, y ahora sí, y adiós.